Y te espero Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Comprendo que no tienes Porque no quiero a tu Dios Al ver que no tiene en mente Te envío mis palabras Llamando mi guitarra Te deja oír su voz Al ver que no tiene en mente Te envío mis palabras Llamando mi guitarra Te deja oír su voz Llamando mi guitarra Porque es mi voz que no lo doy Y grita su nombre de nuevo Si no te escucho Y dile Y dile, y dile Y dame a ti Y dame a ti Y dame a ti Y dame a ti Que solitario Sin su cariño Y dame a ti Y canta mi guitarra Tú que interpretas En tu vibraje de llanto Tú que recibes En tu madera de llanto Anda Echaron contigo Si te lo vieras Y golpes Y dime a ti ¡Bravo! 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 Gracias.